¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marisela. 14 de febrero viene el día del amor y la amistad. ¿Qué es lo que debes de hacer y no debes de hacer este 14 de febrero? Una de las cosas que no debes de hacer es estar regalando estas fr****. Son cosas como que de bajo recurso. Las manzanas te las regala Diosito. Y ya creen que te las venden nomás poniéndoles chilito. Otra de las cosas que no debes de hacer el 14 de febrero es esperar a que tu novio te lleve banda sinaloense o que te lleve un mariachi. Pero también les voy a decir una cosa a todos los chicos que nos están viendo. Deben de entender que no deben de hacer este tipo de cosas. Checa esto. No sigan el ejemplo de este tipo de chicos. Hay chicas que de repente creen que cantarle al novio o cantarle al amigo para poderlo conquistar se van a ver muy bonitas. Chequen este video de esta tarada que fíjate como canta. Parece que está mencita. Checalo. Este tipo de cosas son las que no debes de hacer. Yo tengo un novio que se llama Efraín. A mí me gusta Justino Castor. Pero yo sé que Justino Castor es cuestión de la tele. Le quiero dedicar una canción a mi novio Efraín. Que bueno, ya llevamos tiempo juntos. Y esta canción se la dedico a estas canciones que vienen del corazón. Árboles de la barranca donde nace el agua fría. Yo le di mi corazón a Jesús José. Ah, sí, no va, ¿verdad? Ay, me equivoqué. Eres el amor de mi alma. Eres mi chiquito hermoso. Tus labios precioso. Te voy a... Tienen que estar con el hombre. Pulcras hermosas para que cuando llegue en su caballo se las lleve. Los tips de Marisela recuerden los puedes checar en el Facebook de Marisela que no tengo. Y recuerden si me quieren contratar, contrataciones con la chata. Recuerda que la chata va gratis a los shows de Marisela. Solamente pagan el diésel que le vamos a echar a la chata. Nos despedimos con este video con amor y amistad. Marisela.